Buenas tardes, mi querida Málaga. Bueno, tengo que hablar con ustedes, bueno, de otra forma, ya en otro momento, posiblemente después, pero hoy vamos a tener un movidito, una movidita ahora. Vamos a irnos a un lugar que está bendecido, está bendecido prácticamente desde que se empezó a hacer Jaén. Está bendecido por las manos de nuestro querido abuelo. Bueno, si ustedes no lo conocen, se lo vamos a presentar hoy. Está siempre entre nosotros, pero hoy va a estar de otra forma. Ustedes lo van a conocer, se lo vamos a presentar. Vamos a hablar de la Casa de Jaén, de las cosas, de los actos culturales que en ellas se van a celebrar de aquí a relativamente poco tiempo. Y vamos a hablarles también, vamos a hablar con un personaje de nuestra Málaga querida, el Tiriri, que tiene unas cuantas noticias que nos va a dar. Y después vamos a finalizar con una conexión, con una grabación que hicimos ayer tarde en la Diputación sobre esos premios que ha dado la Asociación Malagueña de Escritores, Amigos de Málaga. Y que recibieron el futuro alcaldable, que no lo sé, porque hay tres o cuatro o cinco alcaldables. Uno de los alcaldables, don Antonio Romero, diputado, el director del diario Málaga, el señor director del diario Málaga, que era, por cierto, un hombre encantador que nunca, que no se creía, no se creía que él iba a recoger el premio. Un hombre que, en fin, Julián es especial y ya hablaremos también con él. Vamos a ver si tenemos una tarde, tiempo de recoger a los tres premiados y un servidor. De manera que vamos a intentar hacer que el programa sea suficientemente denso, pero al mismo tiempo agradable y fresco para que podamos vivirlo íntimamente todos, como siempre. Ustedes ahí sentaditos frente a la televisión y nosotros aquí disfrutando de saber que tenemos unos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Don Antonio Pueblas, buenas tardes. Buenas tardes. Yo a usted lo conozco de algo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya vamos. Pues no sabes, Antonio, lo que me alegra el estar siempre y el rozarme con los amigos, porque esto es señal de que estamos viviendo continuamente Málaga. El profesor García Montoro, don Cristóbal García Montoro, un hombre, por cierto, que ya lo tuvimos aquí, me parece que en dos ocasiones. Me parece que ha sido en dos ocasiones que hemos pedido su colaboración para hablar de libros, para hablar de cosas de Málaga y, lógicamente, él siempre se ha prestado gustosamente. Hoy lo tenemos para hablarnos de un acto cultural que se va a celebrar en la Casa de Jaén, para hablar de Málaga, en la Casa de Jaén. Y don Agustín Rivera, el hombre que va hoy a ofrecernos y, sobre todo, a presentarnos al abuelo. Bueno, al abuelo. Al abuelo son palabras muy mayores. Vamos a ver para que los malagueños nos viendan a nuestro padre Jesús Nazareno, en este caso es el abuelo de Jaén. Ya descubriste la sorpresa. Efectivamente. Bueno, había que decirla. Es que decirle al abuelo parece que va a venir alguien en Málaga. Bueno, en Málaga, en el ambiente cofrade, la gente conoce al abuelo. Lo mismo que conocen a otras hermandades de Andalucía. El abuelo es conocido. Es una de las hermandades más grandes de Andalucía. Hay 7.000 hermanos. 7.000 hermanos. Ya quisiéramos en Málaga, en esta Málaga, encantadora tener 7.000 hermanos en una cofradía. O sea, que es todo Jaén el que está detrás de esa hermandad. Y no hay poca, hay bastante también. Bueno, pues vamos a hablar de ellos. Pero antes de los jienenses, de hablar de ese Jaén que nos espera, con los brazos abiertos a todos los malagueños que queramos ir a visitarlo. Antes de hablar de Jaén vamos a centrarnos en la casa que ellos tienen aquí en Málaga. Precisamente, Antonio, estuvimos viviendo, vivimos un acto entrañable el otro día en el Real Club Mediterráneo con motivo de los fundadores de la casa de Jaén. Exactamente. Se le hizo un homenaje al fundador Martínez Molino, al que se le entregó una placa dándole las gracias por el hecho de haber fundado la casa. Luego ha habido una serie de padrecitos que la han ido criando y está donde está. Eso fue el domingo. Pero yo quería referirme al acto más inmediato, que será el día 17 viernes a las 8 y media de la tarde, en donde Cristóbal García Montoro, aquí presente, nos va a dar una conferencia que yo entiendo que es de mucha importancia para Málaga. Bueno, perdón porque tenemos que puntualizar esto. Estamos hablando de la casa de Jaén, están hablando gente de la casa de Jaén que no son de Jaén. Bueno, sí. De nacimiento, de nacimiento. Ninguno. De nacimiento. Pero la verdad es que, bueno, García Montoro sí es de Jaén. García Montoro sí. Y habla de Málaga. Y habla de Málaga. Y habla de Málaga. Y nosotros somos de Málaga y hablamos de Jaén. Es curiosísimo. Esto es lo hermoso, ¿no? Adelante, Antonio. Entonces, este entrañable casi paisano, porque yo tengo la mitad del corazón en Jaén y la otra mitad en Málaga, pues nos va a hablar de las grandes familias de la burguesía malagueña del siglo XIX. Porque el profesor García Montoro es catedrático, es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga. Exactamente. Y nos va a hablar de la familia Darios, de la familia Heredia, de los Rorin. Es decir, yo desde aquí quiero propagarlo y que la gente de Málaga se acerque allí si quiere conocer algo de nuestra historia y disfrutar con la disertación del profesor. Profesor, precisamente estos tres, hay más, hubo más, porque el siglo XIX fue pródigo en grandes empresarios. Empresarios que además se diferencian de los actuales en que empezaron con las manos una delante y detrás y otra delante, ¿no? Una detrás y otra delante. Vinieron incluso de fuera de Andalucía, la mayoría de ellos. Pues sí, efectivamente, estas grandes familias de la burguesía malagueña, sobre las que voy a hablar en la Casa de Jaén, pues son foráneos, ¿no? En los tres casos. Dos de ellos, los Heredia y los Larios, proceden de la tierra de Cameros, del norte peninsular, y los Lorin son oriundos de los Estados Unidos, de Massachusetts, ¿no? Pero, en fin, son familias arraigadas, enraizadas en la vida malagueña y totalmente identificadas. Estos nombres pertenecen ya al patrimonio malagueño totalmente. Fue la época de colocar a Málaga como segunda gran ciudad industrial de España. En efecto, y estas familias tuvieron mucho que ver con esa industrialización de Málaga en el siglo XIX, gracias a la cual la ciudad tomó un signo moderno, próspero, en los años centrales, en las décadas centrales del siglo XIX. Un siglo XIX, además, cargado aquí en Málaga de revoluciones, de enfrentamientos. Empezamos con los franceses y terminamos con nosotros mismos, ¿no? Sí, es un siglo denso en acontecimientos, pero interesantísimo, para mí, apasionante. A mí, apasionante también. Porque, además, del siglo XIX nos quedan restos, nos quedan grandes palacios, nos quedan grandes haciendas. Efectivamente. Y, lógicamente, es como si lo tuviéramos ahí, es como si todavía no hubiera pasado el siglo XIX. Hay muchos testimonios de todo tipo, ¿no? Desde la toponimia de la ciudad, Muelle de Heredia, ¿no?, Calle Larios, ¿no?, hasta, efectivamente, esas grandes mansiones que dejaron estos destacados miembros, ¿no?, de la burguesía malagueña. Pues va a ser un gusto, va a ser un gusto escuchar al profesor García Montoro hablar de algo que a nosotros nos encanta. Y que en este programa estamos constantemente hablando. El siglo XIX le hemos dado vueltas para arriba y para abajo porque casi toda la historia de Málaga, y probablemente la más cercana más, tiene en el siglo XIX, digamos, un poco su base. Porque casi todo se acaba en el siglo XIX cuando los franceses prácticamente nos dejan sin documentos, sin plata, sin conventos, etcétera, etcétera. Y después, también en el siglo XIX, el señor presidente de gobierno nos... ¡Hala! Todos fuera y nos quedamos con todos los conventos. Es decir, hay unos cambios impresionantes en Málaga, ¿eh? Es un siglo, efectivamente, ¿no?, muy denso en acontecimientos y en problemas de todo tipo. Y, desde luego, yo creo que ahí están las bases de la Málaga actual, de la Málaga del siglo XX. Bueno, pues entonces, ¿qué día es justo y a la hora? Y en una casa que está abierta, por cierto, atención a esto, que no solamente es para los jienenses, que es para todo el mundo, que quiera simplemente encontrarse a gusto entre amigos. El día 17, viernes, a las 8 y media de la tarde. La entrada es libre. Ya me lo figurabas, ¿no? Tú no tenías que decir eso, yo ya me lo figuraba. Porque aquello está abierto a todo el mundo. ¿Cuándo ha puesto la casa de Jaentrabas para que entre alguien? Nunca, nunca. Por eso. Viernes, 17, 8 y media de la tarde, profesor García Montoro, una conferencia que puede ser, es, para mí, indudablemente, es interesantísima. El tema es para ponerle un 10, ya por haberlo elegido, ¿eh? Por haberlo elegido, de verdad. Don Agustín, usted está muy callado. Yo estoy callado, ya tendrá mi momento. ¿Pesa el trono? El trono sí pesa, el trono sí pesa. Yo no lo he llevado nunca, no he tenido esa satisfacción. Aquí, sin embargo, es quien la sala y quien lo ha llevado, ¿eh? Sí. Sí, tenemos ahí a nuestro vicepresidente de la Casa de Jaén, Ayalante Fortunato, que sí lo ha llevado. Ha tenido la suerte de llevar encima de sus hombros a mis padres. Sí. Realmente, el trono va todo dentro del cajillo. Se lleva sobre los costales, realmente. Y, bueno, hay cuatro turnos. O sea, hay que empezar, hay que tener en cuenta que esta procesión sale a las 2 de la madrugada del jueves, santo, viernes, y se recoge a las 2 de la tarde del viernes, santo. O sea, que está toda la noche en la calle. Y, sobre todo, yo recuerdo una cuesta impresionante, impresionante. Hay una cuesta, no recuerdo cómo se llama. Sí, ya no se pasa por allí. Ya no se pasa por allí. El recorrido ha variado a lo largo de los años y el recorrido ahora está más metido en el casco más moderno, pero la parte arriba de San Agustín y todo eso, donde pasaba por su propia calle, tenía el muro de... no recuerdo el... Yo no recuerdo, no lo tengo por ahí, sí. Era impresionante. Bien, pero de todas formas, al decirte que si pesaba el trono es porque tú, precisamente, hiciste un pregón. Bueno, no fue un pregón, fue una semblanza para los jienenses de Málaga y para los malagueños que van a la casa de Jaén sobre nuestro Padre Jesús. Lo tenemos ahí muy cercano. Lo tenemos ahí, que, bueno, es que es un trono digno de ver y, efectivamente, ahí está majestuosamente por las calles jienenses. Es un Cristo que porta la cruz sobre la derecha. Y, bueno, la cruz tiene hasta una leyenda preciosa. Lleva un grabado que dicen que todas las cruces... Lo tengo por aquí, pero lo no recuerdo ahora mismo. Ya me llega... llega un momento, llega un momento. Aprovechate que ahora la imagen la tiene, precisamente, absorbida nuestro Padre Jesús. Y, de esta forma, no se te ve buscándote, buscando eso. No te preocupes. Sí. Es... es perfecto. Por cierto, estas imágenes están recogidas en un diario... El diario, efectivamente, el diario Jaén. ¿El diario Jaén? Es una imagen... Llama el lazo natural que une a los que nacieron en Jaén. Ese lazo en las penas, en las alegrías y en los momentos más duros y amargos, en las estaciones más felices, siempre se dice, es nuestro Padre Jesús. Es, como dicen algunos, la cofradía de Jaén y para Jaén. Siete mil hermanos componen la larga lista de cofrades. Ojalá, como he dicho antes, tuviéramos en Málaga algo así. Y cuando a las cuatro de la mañana se abre la puerta del perdón de esa bonita catedral, de esa bella desconocida, como le llaman, y aparece ensumbrar el asco luminoso de ese trono del abuelo, se detiene en un momento el fluir incansable del tiempo. Es Jaén que sale a cruz a cuesta del principal templo de la ciudad. Es un pueblo entero el que carga con la cruz del Nazareno y le ayuda a sostenerla sobre la larga y angustosa piedra de la vía dolorosa. Y tenemos también que aquí hay comparaciones, concretamente aquí somos hombres de trono, allí le llaman promitentes, como yo digo, bella palabra para designar a los hombres de trono. Promesas y penitentes. Promesas y penitentes. Portadores o costaleros de esta tierra del abuelo por promesa y por amor. Es un honor, tiene que ser un honor y tiene que costar, pienso, algún trabajo, ¿no?, el compartir con otros costaleros, el llevar el trono de nuestros padres. Sí, efectivamente, eso es, pasan a los 45 años, los dan de baja, es curioso, le entregan su pergamino y ya no pueden salir más. Y bueno, hay largas colas de gente que quieren seguir a llevar la imagen del abuelo. Lo que decía la cruz lleva grabada una inscripción que es preciosa y dice, todas las cruces son flores si las sabemos llevar. Si os agobian, soportadla, que Jesús os sostendrá. Y esto lleva en la inscripción que apareció y además es... Y bueno, en Jaén decían a veces, se entra llorando y se sale llorando. Y realmente se sale llorando cuando uno ha visto esa Semana Santa y ese magnífico trono. En este caso estoy hablando de nuestro Padre Jesús. Realmente yo no venía hoy a hablar de nuestro Padre Jesús, Manolo. Pero es que resulta... Ahí tenemos esa imagen... Yo lo siento mucho, pero bueno... Pero yo venía... Está vinculado a otro acto que vamos a hacerle... Efectivamente, yo venía a decir que el jueves, próximo jueves, día 30 de marzo, a las 8 y media de la tarde, tendremos una mesa redonda, en donde tú estás invitado. Y entonces le pensamos llamar la Casa de Jaén en Málaga, su Semana Santa. Y se hablarán de vivencia, anécdota y curiosidades. Entrevendrán en la mesa don Antonio Martínez Molino, que fue el presidente fundador de la Casa de Jaén, cofrade jienense, fundador de cofradías en Málaga, perdón, en Jaén y anterior delegado de Hacienda. El monstruo de la comunicación, como es don Antonio Guadamuro Domínguez, el periodista decano de las cadenas radiofónicas. Don Enrique Jiménez Arco, que es o ha sido el anterior hermano mayor, precisamente, de la cofradía de nuestro padre Jesús de Jaén. Por supuesto, don Manuel Rodríguez Pastor, aquí presente. Don Federico Fernández Basurte, hermano mayor de la cofradía del amor y caridad. Y don Juan Vargas Ruano, que es jienense, periodista del diario 16 Málaga. Y la mesa será moderada por un servidor, que es el que menos tiene que hablar, que tienen que hablar son los miembros que estén en esa mesa. El árbitro, un poco el árbitro. Efectivamente. ¿Esto será el día 30? El día 30, que es jueves, a las ocho y media de la tarde. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben ustedes, dos actos culturales, el día 17, viernes, a las ocho y media, el profesor García Montoro va a hablar del siglo XIX, concretamente de las familias malagueñas que formaron, que conformaron la Málaga que ahora vivimos, indudablemente. Ellos fueron la base de toda nuestra historia del siglo XX. Y vamos también el día 30 a participar, y pienso que todos, porque también el día 30 estarán las puertas abiertas de la Casa de Jaén. Máxime todavía cuando se... Es que los dos actos culturales, claro, los dos actos culturales se va a hablar en la Casa de Jaén de Málaga. Y claro, me parece que es lógico, además, que nunca, vuelvo a decir, nunca han tenido la puerta cerrada para nadie, pero en estos casos concretos más todavía, abiertas a toda persona que quiera estar allí, convivir con nosotros, convivir con la gente de la Casa de Jaén en estos dos actos. Lo repito, 17, el profesor García Montoro, viernes, va a hablar a las 8 y media sobre tres, las familias, yo creo que las familias importantes malagueñas del siglo XIX. Y el día 30 a las 8 y media, jueves, hablaremos sobre la Semana Santa. Entre Jaén y Málaga, Málaga y Jaén, siga habiendo un corazón. Que haya un momento de que cada uno cuente lo suyo. Yo quería decir también una cosa sobre la Virgen que acompaña a nuestro Padre Jesús. Es la Virgen de los Dolores y es curioso, y ojo, atención a los malagueños, es una bella imagen de un autor malagueño. En este caso se trata de José Medina de Alorín el Grande. O sea que esta es una imagen del siglo XVII, que todo Jaén la tiene con mucho orgullo y que está ahí, y que tenemos que tener la satisfacción de los malagueños de que esa imagen tan bonita, la bella Nazaríe, está allí, acompañando a nuestro Padre Jesús. Es algo que acabas de decir, de que son dos actos que pretenden entrelazar... Como muevas mucho el micrófono, alguien te va a matar. ...que pretenden entrelazar a las dos ciudades. Tenemos ahí un embrión de revista que... ¿Os habéis metido encima a editor de la revista? Sí, sí, sí. También, también. Anda que sois. Anda que sois. Y si queréis echarle un vistazo, se llama Olivo y Viznaga. Es decir, que lleve un nombre completo. La Unión. La Unión del Olivo y la Viznaga. Una vez más. Más adelante pretendemos hacer una cosa mucho más digna, pero claro, necesitamos andar todavía un montón de pasos porque somos pobrecicos. Bien, este es el número cero que apareció y fue una promesa que se le hizo al candidato a presidente. En donde, en lugar de que hacer su campaña enviando cartitas a todos los socios, pues se pensó la idea de emitir un boletín en donde ahí contuviese todo lo que podía ser su candidatura. No solo la de él, sino los dos que se presentaban con él. Y, de hecho, pues bueno, tiene un editorial, que es la presentación de la revista. Tiene la presentación en sí de la candidatura de Antonio Lozano López, que, por supuesto, después de esto salió. Se comenta el proyecto de cultura. Viene la lista completa de los candidatos. Se aprovecha para decir que incluso hay lotería pendiente de Navidad, porque esto salió en los últimos días de Navidad. Y ahí tenemos el bello manto de la Virgen de los Dolores, que además es una imagen, es una escultura digna de cualquier, de lo mejor que pueda existir. El paso, un pasito muy cortito, se va llevando también en los costales. Es curioso porque en Jaén, muchas de las cofradías se llevan a estilo Málaga. O sea, son auténticos portadores con los varales y todo, como en Málaga. Y cada día hay más cofradías que están haciéndolo así. Realmente la juventud también ha entrado y no ha ocurrido como... Claro, claro. Y ahí está, y la juventud, bueno, hay muchísimo. Claro, quiere participar y entonces hay que darle cancha. Y es la manera de darle cancha. Claro. Pues sí, después viene la sección de ocios, ocios y recreo. Y bueno, y terminamos con... Y también una carta de nuestro amigo Antonio Puebla, dando una despedida al anterior presidente. Lo que estoy viendo, que ya por fin nos vamos a aprender los jienenses, que me parece que somos más o menos en Málaga unos 15, 15.000. Sí, para irme. Eso decían. Nos vamos a aprender el himno, ¿no? Pues sí, de hecho tenemos un... Pero por eso digo, ahora ya no hay excusas, pero saberlo, ¿eh? Tenemos a Manolo Rueda, que lo conoce, que es director de música, y lleva una banda de música en Torroz. Y bueno, este nos ha dado clases, nos ha puesto a cantar a todos, pero además en condiciones, porque es que cada uno conocía el himno y nos íbamos por un lado. Entonces él nos ha ido poniendo en Berea y el himno ya, afortunadamente, lo cantamos. Yo no sé, yo no sé, yo... Es un examen, ¿eh? Del 0 al 10. ¿Se sabe el himno de Jaén, profesor García Montoro? Creo que no sería capaz de decirlo de principio a fin, ¿no? Un 4. Ahora aprovecharemos la publicación para aprenderlo. Es curioso porque esto pasa y además es una... La letra es divina, es preciosa. Es de Federico Ementizabal, pero una vez más el maestro Febrián ha puesto un 10 a su música, consiguiendo ya no solo, digamos un poco como el himno de la Semana Santa andaluza, que es nuestro Padre Jesús, sino el himno a Jaén, precioso. Que curiosamente el himno de Jaén, o nuestro Padre Jesús, lleva parte del himno a Jaén. Efectivamente, es la parte última. O sea, es la parte última de nuestro Padre Jesús, lleva el viva Jaén, entre otras cosas. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los tres. Y, indudablemente, espero y deseo que la empresa que ama las tradiciones, como es Procono, que ama las tradiciones y está presente en las tradiciones de Málaga, pues como la Casa de Jaén es parte de Málaga, y vamos a estar los malagueños precisamente en ese lugar, escuchando al profesor García Montoro y participando en el día 30, en esa mesa redonda, pues, indudablemente, pienso que Procono hará por lo menos un flash informativo de estos dos actos que merecen la pena. Gracias a los tres. Y que nos veremos, porque Agustín no me va a perdonar que yo no esté. Ni yo voy a perdonarle, no le hubiera perdonado que no estará ahí. De manera que vamos a estar. Efectivamente, y además lo que me gustaría es agradecer a Procono el vuelco que hace con la Casa de Jaén. Si con esto, con cada entrevista que... Hacemos un poco Málaga. Aparte de hacer Málaga, si hay dos o tres personas nacidas en Jaén o que aman Jaén y de esta forma se pueden poner en contacto con la Casa de Jaén, yo creo que, como dijo el padre Jordén, por una persona que se arrepienta en la Semana Santa, bien vale una Semana Santa. Entonces, que por lo menos esto sirva para que los malagueños conozcamos más a Jaén y sobre todo que los guienenses que están en Málaga sepan que aquí tienen un cachito donde todos nos vemos, todos nos abrazamos, todos nos damos a conocer y todos hablamos de Jaén también. Un abrazo. Gracias a los tres. Hacemos una pequeña pausa publicitaria. Pasamos a otro tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!